El conflicto que sostienen desde el mes de octubre padres de familia adheridos, unos a Antorcha Campesina y otros a la CENTE, en la Escuela Isaac Arriaga de Morelia, se desbordó este lunes y con bloqueos a la circulación frente a Casa de Gobierno, se exigió poner un alto ya a esta problemática. El ingreso hoy del director designado desde el mes de octubre a este plantel por parte de la Secretaría de Educación, causó la indignación de los afines al grupo antorchista, que buscan la permanencia de profesores de esta organización, por lo que tuvo que ser resguardada la escuela por policías antimotines. El bloqueo a la circulación, generó un severo caos vehicular durante varias horas. A todos nos afecta, no podemos avanzar, no podemos cumplir con, tengo que llegar por mi otra hija a la escuela y no puedo llegar a tiempo. ¿Cuándo llevas el retraso? 40 minutos. Sin palabras, ya sabemos lo que opinamos. Actualmente cinco escuelas de educación básica de Morelia mantienen conflictos por el enfrentamiento de profesores de la CENTE y de Antorcha Campesina en su plantilla. Para Guasar TV, Sandra Saenz.